Hola, hola, aquí estoy de regreso haciendo, preparando un banana bread. Vean nada más cuántos plátanos congelados tenía. Tenía como 10 plátanos. Así es que voy a hacer doble receta ahorita. Aquí estoy dejando que se descongelen un poquito, no mucho, nomás mientras los puedo desbaratar bien. Y luego empezamos. Empezamos. Aquí puse dos barritas de mantequilla porque voy a hacer doble receta. Y tres cuartos de brown sugar. La receta lleva nomás una barrita de mantequilla y tres cuartos de brown sugar, pero yo estoy haciendo doble. Y ahora lo vamos a mezclar muy bien. También le voy a incluir una cucharada de vainilla. Ahí va la vainilla. Acuérdense de mezclarlo muy bien. Como ahorita lo estoy despegando todo de aquí de las orillas. Y cuando quede así, ahora le voy a incluir cuatro huevos. La receta nomás lleva dos. Recuerden que estoy haciendo doble. Se lo voy a incluir los cuatro huevos ahorita. Y ahora le voy a incluir los huevos uno por uno. Y ahora los plátanos ya están listos. Así es que se los voy a incluir. La receta lleva cinco plátanos. Yo aquí tengo, ¿qué? Diez plátanos. Porque va doble. Entonces se lo voy a ir incluyendo. Ahí está. Ya va todo el plátano. Esto lo pueden hacer a mano. Yo lo estoy haciendo aquí ahorita en mi KitchenAid porque la tengo aquí afuera. Porque hice chiles rellenos hoy. Y porque quiero hacerlo rápido. Pero lo pueden hacer todo a mano. Y ya que esté listo, ahora le voy a incluir cuatro tazas de harina. La receta lleva dos. Yo le estoy haciendo doble, recuerden. Voy a ponerle cuatro tazas de harina. Aquí ya tengo las cuatro tazas de harina. Le voy a poner dos teaspoons de baking soda. Ahí va una. Dos. La receta nomás lleva una. Yo estoy haciendo doble, van dos. Y opcional. Si quieren incluirle a canela molida, yo siempre le pongo. Ahí va. Muy bien, para que no quede ningún grumito por ahí. Ahora esta parte la voy a hacer con la mano. Porque no quiero revolver lo demás. Se lo voy a ir poniendo de poquito a poquito de la harina. Y ir mezclando muy bien, suavecito. El horno ya lo prendí a 350 y ya está listo. Aquí estoy, miren nada más. Se va mezclando suavecitamente nada más. Con mucho amor y paciencia. Y así quedó listo. Y ahora lo voy a vaciar en estos dos. Que nomás le puse mantequilla a los dos. Ahora listos para el horno. Y los reviso en una hora. A ver si ya están listos. Y les iba a decir, le pueden poner pecans. Le pueden poner chocolate chip. Lo que ustedes quieran. Yo lo hice completamente sin nada esta vez. En vez y en cuando hago uno con chocolate chip. Pero mi chocolate chip quisiera sacar a mi garage. So anyways. Se lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Le pueden poner. Pero yo no les puse nada. So a su gusto. Vean nada más. Están listos. Después de una hora y diez minutos. Quedaron deliciosos. Adiós.